¡Suscríbete al canal! Conocimos, comprometidos, ahora lamento lo sucedido, no quiero más salir contigo, tú estás casada y no lo consigo Sin analizarlo, sé que tus pasos, sin darme cuenta de mi fracaso, duro fue el nudo pero ya me zafo, sin trataré ya no caer en tu lazo Porque de un tiempo a la fecha he visto salir contigo